Segunda de Reyes 17. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, Oseas hijo de Ela comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Salmanasar rey de los asirios subió contra Oseas quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba pues había enviado embajadores a So rey de Egipto y no pagó tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los estableció en Halaj en Jabor junto al río Ogozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano del faraón rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Jehová su Dios, se edificaron lugares altos en todas las ciudades desde las torres de las atarayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían además a los ídolos acerca de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer tal cosa. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de asera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Por lo tanto Jehová se enfureció tanto contra Israel que los quitó de delante de su rostro y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos, hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Repoblación de Samaria. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Kuta, de Abba, de Hamad y de Sefarbaim y la puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó, llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se había llevado cautivo de Samaria, fue y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot, los de Kuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y Anamelec, dioses de Sefarbaim. Temían además a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Todavía hoy hacen como antes, no temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Cuando Jehová hizo un pacto con ellos, les mandó, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Solo a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, sino temed a Jehová, puesto Dios, y él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así, aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Segunda de Reyes 18 Reinado de Ezequías En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía veinticinco años y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Nejustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y adondequiera que iba prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. También derrotó a los revisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los Asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los estableció en Jalaj junto al rey Gozán en Jabor y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y no habían escuchado ni puesto por obra todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Senaquerib invade a Judá. A los catorce años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis, he pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Entregó por tanto Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. En aquella ocasión Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor al frente de un gran ejército y estos subieron de Lakis a Jerusalén para atacarla. Al llegar acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a encontrarse con ellos Eliaquín, hijo de Ilicías, el mayordomo, Semna, el escriba, y Joa, hijo de Asad, el canciller. Y el copero mayor les dijo, Decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Pero, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues te ruego que hagas un trato con mi señor el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos si tú consigues jinetes para ellos. ¿Cómo podrías resistir a un capitán o al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlo sin contar con Jehová? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Entonces Eliaquim, hijo de Ilicías, y Semna y Joa respondieron al copero mayor. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El copero mayor les dijo, ¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el copero mayor se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mis manos. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo las paces y rendíos ante mí, que cada uno coma de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Hena y de Iba? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mis manos? ¿Qué dios entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mis manos para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió ni una palabra, porque el rey había dado una orden que decía, no le respondáis. Entonces el mayordomo Eliakim, hijo de Ilicías, el escriba Semna y el canciller Joa, hijo de Asad, fueron a ver a Ezequías con sus vestidos rasgados y le contaron las palabras del copero mayor.